espérate chicos bueno hola vallecitos y vallecitas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal que estare subiendo los dias de viernes los vallecitos los vallecitos y toque convierte este insunto vale y bueno bueno chicos eh recordad si quieren mas videos de de exoticon decirme en los comentarios yo con gusto se los traigo ehm estoy grabando bueno bueno chicos pues recordad que en la descripcion estara el juego por si lo querais probar suscribanse dejame like coment y que te parecia el video comenta que te parecia el video perdon comenta que te parecia comenta que te parecia el video comenta que te parecia el video de dejame un like compartelo con vuestros amigos y amigas seguidme en mis redes sociales y y bueno ehh ehh subo video casi todavia y vamos a comenzar vale voy a poner para la musiquilla para que esto no sea aburrido vale a ver un 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 más dinerito estas son las robas de finafa sb segurita 8 1 2 1 2 2 2 3 Una palmera Otra palmera por allá 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 Otra palmera por allá